Tú eres mi reina, la que yo más quiero Eres la que manda en el mundo entero Quiero que seas tú, mi vida y mi luz Quiero que seas tú, mi vida y mi luz Tú eres mi reina, la que yo más quiero Eres la que manda en el mundo entero Quiero que seas tú, mi vida y mi luz Quiero que seas tú, mi vida y mi luz Mami, de verdad, verdad, tú me pusiste loco Yo me desenfoco, si otros te tiran piropos, ma Pero no le paro porque estoy asegurado Contigo me siento un hombre asfixiao La que sabe los truquitos que me prenden Ella es mi mega mami, por ti yo hago de esto Tan sofocado pila de gente Cuando nos ven agarrados de manos solitos tú y yo Mi corazón, de verdad, mi amor, te apuesto pa' ti Contigo soy feliz, eres la chica de mi sueño La que de verdad anhelo, solo tú me elevas al cielo Con tus besos cariñosos, tú te computas de loco Baby, tú estás en mí y yo estoy en ti Hagamos el amor sin miedo y sin compasión Dejémonos llevar de la pasión Que eso se nota que tú controla mi corazón Tú eres mi reina, la que yo más quiero Eres la que manda en el mundo entero Quiero que seas tú, mi vida y mi luz Quiero que seas tú, mi vida y mi luz Tú eres mi reina, la que yo más quiero Eres la que manda en el mundo entero Quiero que seas tú, mi vida y mi luz Quiero que seas tú, mi vida y mi luz Diablo estudio, la habitación del tiempo Diablo mi shorty, tú estás demasiado buena Tú me tienes rapidísimo y por ti prendo cualquiera Eres el complemento que mi vida tú alegra Mi chiquita tan preciosa y frágil como la rosa Cada segundo que pasa solamente pienso en ti Cuando miro tus ojitos me pongo rojo por ti Sin duda mi amor de que tú eres la que manda Por ti cambia mi mundo cuando yo te doy un kiss Mi flaquita, mi bebecita, ella me da nota Ay, ella me fascina Todos los días solo pienso en ella Cuando me levanto solo pienso en mi princesa Ella en mi todo está hecha para mí Gracias a Dios por hacerme tan feliz Mi corazón hace pum pum todas las noches La que cambió mi entorno cuando llegaste a mí Tú eres mi reina, la que yo más quiero Eres la que manda en el mundo entero Quiero que seas tú Mi vida y mi luz Quiero que seas tú Mi vida y mi luz El Shack produciendo Junto a Ripple a la potencia Mr. Maya Amelio Beko MR De Karate Barber Shop DC One David LS En verdad mi amor es que tú estás pasada de liga Nadie de tu side Por eso es que ninguna te llega